Estamos en residencias estudiantiles de la UCR de la sede principal. Jacqueline Arias es estudiante de cuarto año de filología española. Viene de la zona sur del país. Ella es una de las 750 estudiantes residentes que reciben un apoyo aproximado de 48 mil colones para su alimentación mensual como parte de los servicios complementarios de su beca. Comer como menos para poder que la comida alcance durante todo el mes, porque uno tiene que lidiar con eso, de que si el dinero no alcanza no va a poder comer otros días, entonces como comer un poco menos. Parte de la responsabilidad de la universidad y las organizaciones estudiantiles es como lograr un acompañamiento a estos estudiantes para que esos limitados recursos sean invertidos de la mejor manera. Y supuestamente ahora están presupuestando la beca de alimentación en cierta cantidad de días, pero ya ellos contemplan como que en un día uno tenga que vivir con 1500 colones, algo así, entonces no tiene como mucho sentido. La Vicerrectoría de Vida Estudiantil desde el año pasado empezó a dar el beneficio durante los cinco días de julio cuando los estudiantes hacen exámenes pero sin aumentar el monto. El monto de alimentación se calcula a partir del costo de un almuerzo o una cena más una merienda, esto de lunes a viernes sin incluir los fines de semana. En el comedor una sesión de comida cuesta 1.445 colones. No pensamos en la administración universitaria que los beneficios con los que estamos apoyando a la población estudiantil sean comprensivos, que estén abarcando todas las necesidades que pudiera tener una persona adulta joven. Dentro de ese asesoramiento o ese acompañamiento está el manejo de presupuesto, el autocuidado y cómo suplir una alimentación que sea nutritiva pero de bajo costo. Tengo clases en la tarde, entonces me levanto tarde para nada más comer dos veces al día. En las residencias universitarias, uno de cada cinco estudiantes que recibe este beneficio vive en extrema pobreza. Gracias. Gracias.